Hola, soy Andrea Ricaño, nutricionista, y he ayudado a muchas personas a adelgazar. Algunas por salud y otras, seamos sinceros, porque nos gusta vernos guapos. El problema es que hay muchas dietas por todo internet que te dicen que funcionan y en realidad no consigues resultados. Ni tienes a una persona que de verdad te ayuda a seguir los pasos correctos. Y como sé que es frustrante, he decidido poner en internet toda mi experiencia de las consultas para ayudarte con mi reto Kilos Menos, para que en tan solo 3 semanas empieces a ver resultados. El reto incluye menús variados, recetas fáciles y ricas, tu lista de compra, una guía Make It Easy para facilitar el tiempo en la cocina, y lo mejor es que siempre contarás con mi acompañamiento, porque cada semana podrás tener una consulta online personalizada. Aprovecha que lo he puesto en descuento para las primeras 20 personas e inscríbete ahora. Puedes encontrarlo en mi página web o encontrarme por redes sociales. ¡Hasta pronto!